El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pagó tan solo 750 dólares en impuestos sobre la renta en 2016, cuando logró imponerse en las elecciones y la misma cantidad en 2017, mientras que estuvo sin hacerlo durante al menos una década desde el año 2000, según ha anunciado el diario The New York Times. Trump ha logrado estar exento de pagar más impuestos puesto que declaró más pérdidas que ingresos durante la entrada del nuevo siglo, algo apunta a este medio que no le ha impedido disfrutar de un costoso estilo de vida al deducir impuestos sobre los que algunos considerarían gastos personales, como el uso de sus residencias, aviones y 70.000 dólares en peluquería para acudir a televisión, además de sesiones de maquillaje para su hija Ivanka Trump. El extenso informe que ha publicado el periódico expone que Trump logró reducir la cifra de impuestos a pagar con medidas cuestionables, incluyendo un reembolso de casi 73 millones de dólares que está siendo investigado por el Servicio de Impuestos Internos, algo a lo que el propio Trump ha respondido en rueda de prensa. La declaración de impuestos de Trump ha sido un misterio desde que se presentó como candidato a ocupar la Casa Blanca, convirtiéndole posteriormente en el primer presidente de Estados Unidos en no ofrecer detalles sobre sus finanzas en décadas.